¿Así que dormiste en el baño? Sí, en el baño, pero no dormí, ¿sabes? Ay, gatita, yo sé que tú estás enojada conmigo, pero por favor, entiende, entiende. Es bueno que nos quedemos aquí por un tiempo. Si en Chile nunca podríamos ser felices. Ay, tienes razón. O sea, Buenos Aires es una ciudad maravillosa. Yo creo que de a poco nos vamos a ir a... ¿Qué? ¿De verdad? ¿En serio? Sí, quiero decir... Bueno, eso dije, ¿no? Tienes razón. ¿Sabes, Félix? Yo anoche en el baño estuve pensando mucho y... Bueno, es que hay tantas cosas que yo he querido decirte y, bueno, que no he podido porque... Bueno, no porque yo no haya querido decírtela, simplemente porque tú has sido tan... Tan... Tan poco considerado conmigo que, bueno, no me has dado el espacio para poder expresarme, para poder decirte, para poder... Confesarte algo. ¿Confesarme? Ay, pero gatita, dime lo que tú quieras. Dime. Es que yo pienso que... Que no es verdad que tú me ames tanto. Y que por eso, bueno, yo no puedo entregarme a ti. ¿Ves? No, no. A ver, gatita, no seas injusta. Tú sabes que yo vivo para ti. Y... Y si yo dijera que te he estado... Que te he estado ocultando algo muy importante. ¿Qué? ¿Tú serías capaz de comprender, de entenderme? Ah, gatita, no. Me estás asustando. Es que es algo muy grave, ¿sabes? Bueno, pero dime, dime. ¿Qué cosa? ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que, bueno, es que Franco es tu hijo. No. ¿Sí? No. ¿Sí? No. ¿Sí? No. No, no, no. No juegues con eso. No, no estoy jugando con nada, ¿sabes? Franco sí es tu hijo. No, no, es que eso no puede ser posible. No, es absurdo. No, no, no es absurdo, Félix. Quiero decir... Bueno, tú sabes muy bien que nosotros dos hace... Bueno, años... Hace 30 años... Bueno, tú y yo, nosotros tuvimos... Sí, sí, sí. Fue una noche realmente increíble, pero fue solamente una vez. Y después tú te fuiste. Sí, y después volví. Tú estabas casada con Fonseca, padre de Franco. Me casé embarazada. Quiero decir, no fue a propósito, ¿ves? Simplemente yo... Bueno, yo no supe cómo manejar las cosas. Pero, pero, ¿y por qué me buscaste? Te busqué, Félix. Te busqué mucho, pero tú no estabas en ninguna parte. Después, Ricky, bueno, él me propuso matrimonio y nos fuimos de viaje en busca de la ola perfecta. Y bueno, pasó el tiempo, quiero decir, los meses. Nació Franco y bueno, pasaron los años. Ay, gatita, pero tú sabías que yo te amaba. Pero no estabas. Sí. ¿Y Fonseca? ¿Qué? ¿Supo, supo que Franco no era su hijo? Por supuesto que sí. Pero él me pidió que, que por favor, bueno, que, que, que no se lo contáramos a nadie. Nunca, ¿ves? De hecho, Franco no lo sabe. No lo sabe. Ay, pero no entiendo, pero Beatriz, ¿por qué me estás contando todo esto ahora? Bueno, porque tú, tú eres mi marido y, y, y yo ya no quiero pelear contra eso, ¿ves? No quiero que existan más secretos entre nosotros y, y bueno, yo ya, eh, tampoco quiero que, eh, discutir ninguna de tus decisiones. Franco es tu hijo y tú mereces saberlo. Si efectivamente ese idiota tiene una foto como la que dijiste, tenemos que encontrarla, oye. O por último, los negativos. Sí. Oye, ¿de verdad tú crees que hay una foto en donde Beatriz aparece empujando a, a, a su esposo? No sé. Algo así la entendí por teléfono. Yo debería ir a Buenos Aires y arrancarla de las manos de ese flasco. Ay, ya, ¿y qué vas a sacar, ah? Mira, lo único que le puede devolver la libertad a Beatriz es encontrar esa foto o esos negativos. ¿Y de verdad tú crees que, que, que Beatriz es capaz de, de, de haber matado a ese tal Luis? No. Mira que empujara a, a alguien de un acantilado bastante fácil llegar y... Pero no sé, porque a esa persona yo no la conozco. Estamos hablando de una Beatriz de hace diez años. Pero te aseguro que la Beatriz de ahora es incapaz de matar a alguien. ¿Y tú qué crees? Yo, yo, yo estoy absolutamente seguro de que ella no es capaz de matar a nadie. Ni hoy ni antes. ¿Sabes, Rodrigo? Estamos perdiendo el tiempo, aquí no hay nada. Yo tengo esta caja. Ah, no, ahí guarda los peluches, Beatriz. Oh, mira, 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 mira. Venir. Los negativos de Félix. ¿Y no te importa quedarte a vivir aquí? Si eso te hace feliz, yo puedo acostumbrarme. ¿Pero por qué no lo dijiste antes, Beatriz? Traté, traté con toda mi fuerza, Félix, pero que tú nunca me diste el tiempo. ¿Ves? Lo único que te importaba era casarte conmigo. Y bueno, ya está, lo lograste. Soy tu mujer, ahora no hay más secretos entre nosotros. ¿Qué pasa? ¿Estás enojado? No, sí, no sé, no sé. Ay, no, necesito salir. Voy a caminar. Ricky, Ricky, mi amor, perdóname. Quiero decir, quiero decir, franco sí a tu hijo, ¿ves? Esto que yo acabo de decir, bueno, es solo una mentirilla piadosa. Pero aquí hay millones de fotos, Rodrigo. Lo que no entiendo es qué hacen estos negativos en la caja de peluches de la ventre, ¿no? No sé. Ay, qué raro todo esto, no lo entiendo. ¿Y qué hacemos ahora? Va, primero, llevar nuestro de acá. Y después, revisar cada uno de los negativos. ¿Te das cuenta que si encontramos esa foto o ese negativo... Mandamos a la misma mierda a ese flaco degenerado? Sí. Papito, ¿le puedo hacer una pregunta? Pero sin que se enoje, eso sí. ¿Está hablando con su padre, por hijo? ¿Una almejita? No, no, gracias. Bueno, esta es la materia prima para volver locas las mujeres. Usted que se casó ahora, ¿qué tal? Debería comerse una tonelada de esta, ¿no? Sí, un poco temprano. Ya, pero pésqueme. ¿Verdad? Ya. El otro día aquí, con la Sonia. ¿Ya? ¿Por qué mintió? A ver, a ver, a ver, a ver. Yo nunca he mintido, hijo. Ya, no se hagan lejos, ya sabes de lo que estoy hablando. Si el tremendo combo que le llegó no fue gratis. Dígame. ¿Por qué inventó que estaba boleando con la Sonia? Es una mentira. Puede retirarse, mora. A su orden, mi capitán. Siéntate. ¿Querés? No. ¿Pava frita? No, gracias. Esto me desayuno tan temprano. ¿Qué se te ofrece? Tú le entregaste esa esposa a mi viejo, ¿cierto? ¿Sí? Yo se las entregué por la noche como medida cautelar. Bueno, quiero que sepáis que tu medida cautelar no fue tan cautelar. Mi viejo tiene esposado a Alfonso. No lo querés soltar. Le tuve que dar el desayuno en la boca. ¿Lo tiene esposado? Sí. Yo sé que para ti, para mi viejo y, bueno, para todo el mundo es una idea increíble, pero a mí me parece que es una crueldad. Mira, Sofía, yo ya aprendí a cuidarme. Además, Alfonso no se va a atrever a hacer nada. Mi viejo lo mata ahí mismo. Sabina, el hecho de que yo le haya pasado las esposas a tu papá es algo entre él y yo, ¿me entiendes? Te agradecería que no lo comentaras con nadie. Entiendo. Lo único que vine a pedirte fue que, no sé, por lo menos lo suelten durante el día. De verdad que es inhumano tener una persona así. Ahora, yo no sé qué diría Peñalosa si se entera. No te preocupes, voy a tomar carta en el asunto. Ya, pues, gracias. Oye, que sea rápido. Bueno, atribuciones que se toman algunas mujeres. Oye, ¿sabes qué más chalequito? Un charchazo. Es como una medalla en el rostro de un conquistador. Tenés que saber eso ahora. Ya, no empieces a engrupirme. Oiga, si todos nos dimos cuenta que lo pillaron, si son ridículos. ¿Querés saberla firme? Bueno, lo menos que espere usted, va. Pero tenés que morir en la rueda. Ya. Ya, dile nomás. La firme. ¿Quién? Mentir. ¿Por qué estoy pololeando con tu mamá? ¿Con mi mami? Sí. ¿Y pero desde cuándo? Sí, esto hace poco, porque es un secreto, ¿me entendí? Claro, mira la teruca y yo. No queremos lastimar al santo. ¿Traír lo llorón que es? Pues si se entera, va a poner el grito en el cielo. Pero esto es tarde o temprano, o sea, ¿sabes? Y va a quedar en la mansa a cagar. Bueno, pero es por lo mismo. Hay que darle tiempo al tiempo. Por eso te estoy pidiendo que tenés que morir en la rueda. Si eso es una tumba. Ya, pues. Entonces, ¿por eso inventó el pololeo con la zona? ¿Para disimular? Chao. ¿Qué estáis siendo? Oye, ¿y mi padrino? ¿Qué? ¿No estaría inventando también un pololeo con la palmenia para...? ¿Y aplicando el mismo chupo? Sí. Nada que decir. Yo mismo voy a Sandro sacando con la palmenia en el restaurante. Lo que pasa es que el Sandro todavía la cera, la teruca, oye. No ha podido superar el pasado como yo. Pero eso debe ser. ¿Qué estás pensando? ¿Ah? ¿Qué? ¿Por qué mi mamita lo eligió usted y no al Sandro? Sí, nada, no voy a hacer esa pregunta, por chalequito mío. La teruca no tiene dónde perderse al lado mío, loco. La perutita, chaleca. Está bueno. ¿Felix? Por fin yo pensé que me habías abandonado, ¿sabes? ¿Por qué tienes esa cara? Tomé una decisión, gatita. ¿Ah, sí? ¿Otra? Sí. ¿Y cuál sería? Nos volvemos a Chile. ¡Ah! ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué alegría más grande! Gracias, Félix, muchas gracias. Quiero hablar con Franco. Quiero que sepa toda la verdad. ¡Qué raro! ¿No será hasta ahora Simón tan temprano? No puede ser. ¡Qué raro! Pepe Zulueta. ¡Qué bueno! Sí, me parece muy bien. Sí, pero gatita, eso no significa que nos vamos a quedar allá, ¿no? Hablamos con Franco y después volvemos para acá. Sí, como quieras. Sí. Gatita. ¿Cómo crees que lo va a tomar, Franco? No lo sé. Es que todo esto puede ser muy traumático para él. Bueno, sí, pero mi principito es un hombre muy sano. Quiero decir, yo creo que lo va a entender. Sí. ¿Qué pasa? ¿De qué te ríes? ¿Qué? Me imagino la cara de la Zuleta cuando se enteran de todo esto. Se habla de querer morir. O sí, se van a morir. ¡Gatita! ¡La maleta! La maleta. Pásame. La maleta. Mucho, 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 mucho gusto. Pepe. A mí me... Me habían hablado harto de ti. ¿Sería? Sí. Oye, y... ¿Este Simón está? No. Mi marido salió. Pero... Adelante. Por favor. Gracias. Oye, eh... ¿Tu marido? O sea, no... No entiendo mucho, la verdad. No, lo que pasa es que... Estamos separados. Pero no importa porque es una historia muy larga. Ya, ahora, ahora entiendo un poquitito lo que... Lo que todavía me cuesta entender es cómo este idiota de Simón pudo separarse de una mujer tan guapa como tú. Ay, Pepe, por favor, no me digáis esas cosas. No, en serio. En serio, en serio, en serio. O sea, hace tiempo que no me he encontrado así como de sopetón con una mujer tan, tan guapa como tú. En serio. Perdóname que te llegue la cuestión así tan francamente, pero realmente, frente a tanta belleza, es imposible no hacerlo, ¿no? Pepe Zulueta. ¿Está haciendo algo este pituco, mi reina? ¿Puedo hacerle una consulta? ¿A mí? Por supuesto, dígame nomás, mi suboficial. Que sabe que... Tengo dos entradas para el estadio. Porque usted sabe que el Colo Colo viene a jugar con la selección del litoral. Por supuesto, mi suboficial. Gran partido, gran partido. Claro, pues de eso se trata. Yo quiero invitarlo, ¿no? Hasta pusíamos copiando unos sándwiches de potito ahí en el estadio. ¿Séreo, mi suboficial? ¿Cómo se pasó? Muchas gracias, muy agradecido. Oiga, y a propósito... A propósito de nada. ¿Qué fue de su amigo ese que me contó el cornudo al revés? ¿Cornudo al revés? No lo entiendo. Ese que me contó el de la vieja feca que le pasó el gol al marido y... No, no, no. No la trate así. Permiso, gracias. Hola. Adelita. Ay, hermógenes. Qué bueno que lo encuentro. ¿Sabe qué? Tengo que pedirle un favor urgente. Sí, por favor. Dígame qué se trata. ¿Usted sería tan amable de... ...cuidarme a mi angelita por el resto del día? Mi reina no va, ¿por qué tanto? Eh, lo que pasa es que, ¿sabes? Pepe, lo que pasa es que acá la gente del pueblo ha sido súper amorosa con nosotros. ¿Cómo, cómo, cómo que la gente del pueblo es amorosa? Me estás diciendo la desconocida. ¿Acaso delante de este marino de Barbie? Qué amoroso. ¿Me podés dejar la reineta en la cocina, por fin? ¿Qué no me vais a atender, acaso? Oye, vengo de la caleta solamente a dejarte la reineta y verte a ti nada más. Ah, qué amoroso y... ¿Cuántos te doy? Me está llegando a un fideo, supongo, ¿no? Yo jamás le cobraría a vos, Julita. Ah, no soy súper amoroso. Viste, amoroso conmigo. Ah, ya. Ya, entendí todo. Los dejo solos entonces. Oye, ya ganó. ¡Ya ganó! No te preocupes por las reacciones de este uso de caleta. Esta gente así, Pudie. Sí, no, ¿sabes lo que me pasa con él? Que ya ganó súper amigo en la familia, entonces a mí no me gusta que se haya así. Yo pensé que entre ustedes había algo más, fíjate. No. ¿Segura? 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 No hay que ver, sea como se te ocurre. Bueno, yo también me voy, ¿ah? Ah. Te juro que fue una experiencia tremenda encontrarte. Gracias. Adiós. Chao. Lo siento mucho, Adelita, pero estoy trabajando, estoy completamente ocupado. Lo siento mucho. Ay, pero Hermógenes, por favor, se lo suplico. Sabe que yo tengo que ir al juzgado de menores de San Antonio. Uno de los niños del hogar cayó en problemas. Me lo pillaron robando en la playa, imagínese. Oiga, ¿y mi mami? Ay, sí pasé, pero no está la señora Norita. ¿No? No. Ah, claro, hoy día, hoy día cobra el Montepío. No vuelve hasta la tarde. Ay, Hermógenes, por favor, ¿sabe? Imagínese si al chico como lo pasan a la penitenciaría. Sería terrible para él. ¿Quién le manda a andar robando también? Mire, yo no soy quien para juzgar a ese pobre niño. Solo Dios puede encargarse de esas cosas. ¿Qué? Ya sé. Usted me va a cuidar a mi angelita. ¿A mí? Sí, mi suboficial. Por favor, usted me haría esa gauchada. Yo sé que nosotros no somos ni familia ni nada, pero de verdad no tengo a quién recurrir. Yo después lo reemplazo en un turno, lo que usted quiera. No, no, ¿cómo se le ocurre, hombre, no? Yo no cuido a esta preciosura. No se preocupe, yo se la voy a cuidar. Gracias, mi suboficial. Mire, aquí le dejo los pañales, la mamadera, chupetes de repuesto, el hipogloss y una serie de cositas más, ¿ya? Chao, mi princesa. Chao, preciosa, hermosa. Pórtese bien. Hasta luego. Adiós, hermógenes. Hasta luego. Príncipe, ¿estás solo? Sí, mamá, ¿qué onda? ¿Estás seguro que estás solo? Sí, pero ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué pasó con tu luna de miel? ¿Dónde está Félix? Vos me ibas a decir que... No, 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 por supuesto que no. Félix, bueno, lo dejé en la casa, pero ¿sabes qué? Enloqueció completamente. Quiero decir, Félix, quiere que nos quedemos a vivir para siempre en Buenos Aires. ¿En Buenos Aires? Sí. Bueno, ¿cuál es el problema? Si tú no querías darle el filo nomás, pues chao. Es que no puedo hacer eso que tú dices, no puedo darle el filo, porque si lo hago, me metes presa, ¿ves? Por esa foto ridícula que sacó. Mamá, eso no prueba nada. Yo no entiendo por qué no te fugaste si teníamos todo muy bien planeado. Principito, Félix tiene otra foto que sí prueba algo. Es que tú me estás espalancando. No. A menos que tú sí a Luis Simpson. No, por Dios, ¿cómo se te ocurre? Bueno, no lo sé. Quiero decir, no me acuerdo, pero no es de eso de lo que te vine a hablar, ¿sabes? Entonces, ¿por eso te casaste con él? ¿Te das cuenta que Félix te tiene en sus manos? Tenemos que hacer algo, mamá. Sí, por eso necesito que escuches muy bien lo que te voy a decir. Es muy importante, ¿ves? Te escucho. Principito, de ti depende que Félix no me lleve lejos de aquí, ¿me entiendes? Y de ti depende también que, bueno, que Félix no me meta presa. ¿Qué querés que haga? ¿Que lo elimine? No, no. Quiero que lo dejes creer que tú eres su hijo. ¿Qué? Bueno, Andrés, si tú quieres escuchar lo de mi propia boca, está bien. Sí. Sí, estoy pololeando con Franco. ¿Pero cómo es posible si ustedes son hermanos? Ay, no, no somos hermanos, por favor, entiendo. O sea, Franco y yo somos de padre y madre distinto. O sea, no tenemos ni una gota de sangre en común. Bueno, pero todo el mundo nos ve como si fueran hermanos. Dale, con la lecera. Chao. Polita y... ¿Tú siempre lo amaste? Siempre. ¿Y yo? ¿Qué soy yo para ti? Bueno, tú, tú me gustas. Un poco. O sea, me pasan cosas contigo porque eres tan amoroso. Buena onda. Buena onda. Claro que todo está mal, pues está todo al revés. ¿Cómo al revés? Al revés, pues. Porque en definitiva, por lo que tú sentís por mí, yo debería ser tu hermano y no Franco. Ay, ¿sabés qué más? Mejor me voy, porque dale con la lecera. Sí, ya. No te preocupes. El que se tiene que ir de tu vida y para siempre soy yo. Andrés. Mira, ojalá, Paulita, que tú y... y tú, tú lo que sea, sean felices juntos. Andrés, mira. Hola, carito. ¿Hasta cuándo voy a trapear el piso con el Andrés? ¿Qué pasa, principito? ¿Te sientes bien? Quiero decir, estás un poco pálido. Ay, mamá, repíteme eso que me acabas de decir, porque creo que te escuché mal. ¿Cuál? Tú quieres que yo le haga creer a Félix que yo soy su hijo, ¿no? Sí, eso. Yo quiero que Félix crea que... quiero decir, quiero que tú dejes creer a Félix que tú eres su hijo y que te acabas de enterar. Eso. No, 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 o sea, tú estás del chape, no me voy a estar hablando en serio. Totalmente en serio, ¿qué quieres? ¿Que me lleve a la China? ¿Que me meta presa? ¿Eso quieres? Es una pésima idea, pues mamá no te va a creer. Es que ya me creyó. Quiero decir, bueno, eso, que yo se lo dije y por lo menos creo que me creyó, ¿ves? O sea que tú y él efectivamente tuvieron algo. Sí, pero fue hace mucho tiempo y realmente, bueno, no tuvo ninguna importancia, ¿ves? Principito, me tienes que ayudar. ¿No te das cuenta? Félix jamás encarcelaría a la madre de su hijo. Puede ser, pero se va a terminar dando cuenta, mamá. A menos. ¿Que tú me querés decir algo más? ¿Algo más? No te entiendo. Yo soy hijo de Félix. No, principito, por supuesto que no. Quiero decir, no, tú, tú eres hijo de tu padre. Quiero decir, tu padre es tu padre. Quiero decir, tú eres hijo de mi adorado Ricky Fonseca. Que en paz descanse, ¿ves? No te confundas, principito. El que se tiene que confundir es Félix. Nosotros tenemos que convencerlo de que tú eres su hijo y cuando esté muy convencido de eso, bueno, le quitamos las pruebas que tiene en mi contra, le decimos la verdad y después lo hacemos desaparecer de nuestras vidas. Bueno, dicho así suena un buen plan, pero... ¿Sí? Dicho así suena un excelente plan, ¿sabes? ¿Me vas a ayudar? Sí. Bien, entonces escúchame con mucha atención. Esto es lo que vamos a hacer. ¿Hasta cuándo lo hacé sufrir? ¿Para qué le da falsas ilusiones? A ver, espérate un poquito, yo no le he dado ninguna falsa ilusión. Al revés, mira, él me pidió por lo leo hace un tiempo y yo le dije que no, o sea, cero posibilidades, pero es tan duro de cabeza. Paco, oye, Paco, no te des cuenta, ¿cómo no lo ve? Dije, el pobrecito está hecho un estropajo. Ah, bueno, porque él no quiere entender que yo estoy con Franco. ¿Franco? Paola Zuleta, Franco no te quiere. Carito, tú no me quieres ver feliz, ¿verdad? Ay, si no se trata de eso, no es eso, es que aunque tú y yo ya no somos amigas, yo igual te puedo decir la verdad, si no pierdo nada, ¿o no? No, mira, lo que tú estás haciendo es porque yo estoy con Franco y tú no estás con Andrés, por eso. Bueno, debe ser porque a mí no me gustan las limosnas amorosas. No te entiendo, ¿qué me quieres decir? Bueno, que eso es lo que te da Franco, sabes perfectamente que sigue enamorado de Sabina. Oye, tú estás muy mal informada, tú no entiendes nada de lo que está pasando, entre Franco y Sabina pasa mucho menos, tiene mucho menos onda de lo que pasa entre tú y Andrés. ¿Sí? Sí. Fíjate que entre yo y Andrés pasa mucho más y tenemos mucha más onda de la que tú te imagináis. ¿Ah, sí? Ah, por eso te has dado tanta pelota cuando entraste, fíjate. Bueno, es que es porque cuando está ahí tú se pone así. ¿Sabés qué? Me da lo mismo, si él sufre es porque quiere. Paola, por favor, déjalo tranquilo, o sea, hay mucho pedir. ¿Tanto te afecta que sufra por mí? Sí, no quiero que sufra por cosas que no valen la pena. ¿Sabés qué carito? Te lo regalo, te regalo a Andrés con los siete hijos que quiere, con su parcelita esa del Natale, con su chanchito, con su gallinita, con todo. Y cuando estoy bien aburrida y hecho una vaca, me llama ahí. Por más que desquites tu ira contra mí y me mantengas esposado hasta que se te dé la gana, nada va a poder borrar tu pasado, Balmacea. Bueno, es la palabra de Benavides contra la mía. Y si estoy aquí y no estoy preso es porque el tribunal se tragó todo lo que argumentó mi abogado y no tienen forma de saber que todo eso o la mitad de eso es mentira. Yo no estaría tan seguro. Mi testimonio también cuenta. Por favor, corre, a nadie te va a creer a ti. Aunque te parezca increíble, a los gallegos les sirve más salvarme a mí que salvarte a ti. Soy en este momento mucho más valioso que tú. ¿Lo dices por la plata que todavía le tienes guardada a esos mafiosos? Sí, por eso y por otras cosas que no sería tan imbécil de comentar contigo. Buenas tardes. ¿Y cómo te fue? ¿Lo viste? Sí. Bueno, vengo de su casa. ¿De su casa? ¿Por qué no vino contigo? Bueno, porque dijo que quería pensar un poco. Eso dijo. ¿Pensar? ¿Qué fue lo que le dijiste? Franco ya sabe toda la verdad. Le dije que tú eres su padre. ¿Cómo le va, capitán? espero que haya venido a liberarme. Sofía, ¿qué haces aquí? ¿Cómo entraste? ¿Quién te abrió la puerta? Katy venía entrando. A ver, ¿por qué tan nervioso, Simón? Si esta te cambió la voz. No hay nada que la capitana haya podido escuchar que ya no sepa. A ver, no te refieras a mí delante de Sofía como si yo tuviera algo que ver contigo. Vine, efectivamente, a sacarle las esposas a Alfonso. No, pero, Sofía, no lo sueltes, por favor. Este tipo es un delincuente, un depravado. Sofía, no lo sueltes. Tener a este hombre esposado es tremendamente incorrecto. Hasta luego. A ver, espérame, Sofía. Pero, ¿por qué? ¿Cómo? O sea, no se lo íbamos a decir juntos. Sí, pero es que, bueno, no me pareció apropiado, ¿ves? Quiero decir, yo soy su madre y era mi deber hacerlo. Está bien, y cuéntame, ¿cómo reaccionó? Mal. Quiero decir, bueno, sí, mal. Cuando se lo dije, bueno, él, él, al principio negó la idea, ¿ves? La negó totalmente, no quería saber de eso. Después gritó, gritó muy fuerte y mucho, y después se puso a llorar y, y eso fue todo. Puede ser, y no, no, ¿dónde está? Tengo que ir a verlo. No, 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 dijo que quería estar solo. Pero no, en este momento él necesita un apoyo, ayuda, algo. No, no, tú no lo conoces, Félix. Lo que él necesita es fumarse un buen, quiero decir, lo que él necesita es lanzarse al mar, ¿ves? Lanzarse al mar y nadar un buen rato desde chiquitito, que es así, ¿ves? Cuando tenía una pena, cuando tenía angustia o algún problema en el colegio, bueno, él se tiraba al mar, nadaba un buen rato y después salía y se recuperaba. Igual que, bueno, que... ¿Igual que qué? ¿Que tú? ¿Te has fijado lo parecidos que son tú y Franco? Quiero decir, son dos hombres tan fuertes, ¿ves? Son dos personas que, 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 que no se dejan vencer, que, que no se dan por vencida. Sí. Pero me odia. No, yo estoy seguro que me odia. Debe ser muy difícil enterarse de una cosa así. No, Félix. Mi Franco, quiero decir, nuestro Franco es incapaz de odiar, ¿sabes? Porque su corazón es muy grande, es muy generoso, ¿ves? No, él necesita tiempo. Yo lo conozco bien. Confía en mí. No puedo creer lo que estoy pasando. No fue mi intención hacerte sufrir, ¿sabes? No, si estoy feliz. ¿Sí? Sorprendido. Pero estoy muy feliz. Bueno, ¿qué tienes que decirme? Estoy apurada. Nada, simplemente quería pedirte que me dejara las esposas para mantenerlo atado durante la noche. Eso va a ser imposible. Dejarte las esposas fue un error. Si Peñalosa se entera, voy a correr serios riesgos. Pero si tú misma me las entregaste anoche por si era necesario usarla. ¿Fue un arranque? ¿Me equivoqué? A ver, Sofía, ¿escuchaste algo ahora que te hizo cambiar de opinión? Tener a Correa esposado es sumamente incorrecto. Y pasarte las esposas también, me tengo que ir. espera, espera. Dime la verdad, ¿escuchaste algo que dijo este imbécil sobre mí que te hizo cambiar de opinión? ¿Por qué no eres honesto, Simón? ¿Por qué no me dices qué te da tanto miedo que yo pueda haber escuchado de esa conversación?